Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy seguimos repartiendo bonos navideños de parte del señor de Modesto California Vine a buscar a un señor, venimos porque anda conmigo toda mi familia, acá están los niños y acá está Pau Nada más que es un día lluvioso y frío, muy muy frío y los chiquillos están engripados Por eso es que estoy aquí Si se fijan aquí en la parte de atrás, están cargando una camioneta Déjenme un nuevo poquito porque la gente la hace y luego luego de tos Voy a dar la vuelta para mostrarles un poquito al señor No me sé su nombre, en una ocasión exactamente ya le había dado apoyo al señor Pero creo que ni subí el video porque se me descompuso un celular Y pues ahorita estamos aquí como pueden ver en Walmart La Huerta Es lo más famoso, ahí está el Walmart Está una placita acá al lado que se llama Espacio creo No recuerdo bien cómo se llama Y el Home Depot que es donde el señor más está Allá también hay un cine de aquel lado Vamos a acomodarnos para mostrarles un poquito del trabajo que hace el señor Y el por qué creo que se merece el bono navideño Yo creo que todos lo merecen, pero hay gente que todavía un poquito más que los demás Ya vamos para aquí otra vez enfrente del Home Depot Hay mucha gente Porque andan comprando todo para las fiestas Y vean aquí está el señor Lleva ese carrito Porque aquí anda Ayudándole a la gente a cargar Y les ayudó a cargar esta camioneta Que es donde estaba grabando Ahí donde van pasando los señores Mucho piso A nosotros nos ha ayudado a cargar cemento Mortero Piso y pegapiso Para lo de la casa Y pues ya se ve grande el señor No sé cuántos años tenga Pero Pero este Le echa muchas ganas Por eso digo que se lo merece Y por la edad Y porque aparte el trabajo que hace no es fácil Todos Hacen un trabajo Los que andan aquí Algunos cuidando carros Algunos lavándolos Pero a lo que me refiero yo Es la edad Y que ande cargando Bultos de 50 kilos Está entero el señor Jefe Lo andaba buscando usted A ver, dígame ¿Cómo se llama usted? Alfredo Alfredo ¿Ya tiene mucho tiempo trabajando aquí? No Tengo como unos medio año ¿Medio año? Aquí En el estacionamiento Tres años y medio ¿Pero aquí afuera del Home Depot? No Aquí tengo como medio año ¿Medio año? Bueno Yo ando construyendo una casa Y he venido varias veces Y usted me ha ayudado Cada vez que Que salimos a cargar algún material aquí Y por eso lo ando buscando Porque nosotros nos dedicamos a hacer Videos para YouTube Y nos encargaron Ahorita que estamos en diciembre Que entreguemos bonos navideños A la gente Que ande así como usted ¿Cuántos años tiene usted? Disculpe 67 67 y está No, pues Desde Chamaco ¿Ah? Sí Hacia esto Y lo sigo haciendo todavía Como si ¿Ah? Sí Yo era 15 años todavía Sí Pues yo lo he visto Cuando anda cargando Los bultos de mortero De cemento Que son de 50 kilos Y ahorita lo vi Que le andaba ayudando A la gente a subir su piso Aquí le toca cargar Harto peso ¿Verdad? De todo Pero sin rajarse No Siendo positivo Y echándole ganas a la vida Decía mi papá Dice rajarse a su tierra Exactamente ¿De dónde es usted jefe? De acá al lago De Chucándiro ¿Chucándiro? Chucándiro De Chucándiro Como unos 7 kilómetros Para adentro ¿Pero vive aquí en Morelia O va para allá todos los días? No, en Morelia Aquí vive en Morelia ¿Con su familia? Con mi esposa Y tres hijas Y un hijo que tengo por allá En el norte Oh bueno Pues un gusto Poderlo conocer ¿Me vuelve a repetir su nombre? Alfredo Ábalos Orozco Para servirle Alfredo Ábalos Ok Mire Ahorita en esta ocasión Le vamos a dar Un bono navideño De 500 pesos Para que le sirva Para la cenita O para algo Aquí con su familia Y que Dios lo bendiga Y siga le echando ganas Siga Igualmente Síganos dando ejemplo A toda la gente joven Que yo ahorita Yo lo dije en el video Venía grabando Hay mucha gente Que aquí en este estacionamiento Trabaja Unos de bienes Otros lavando carros Pero yo pienso que usted Por su edad Y por el trabajo Que desempeña Se gana Porque No se raja El trabajo Pues No ¿Cuándo me voy a rajar? Ya me voy a rajar Cuando ya no pueda hacerlo Sí Gracias a Dios Que está bien No Por donde vive usted Por acá En la colonia Eduardo Ruiz Ok Está muy bien Pues ahí si quiere decirle algo Al señor De Modesto California Que fue el que mandó Esos bonos navideños Él va a ver el video Ah que muchas gracias Y que Dios lo bendiga Sí Y aquí nos volvemos a ver Ahora próximamente Que venga por más material No Pues aquí estamos Yo me acuerdo que una vez A usted lo grabé No me acuerdo Que andaba cargando yo piso Para una casa de Pascua Para un estudio Pero creo que ese video Se me Se me echó a perder No No sé si se acuerda Venía con mi papá Y con mi mamá No Pues viene tanta gente Que ya no Para acordarme Está difícil Está difícil Bueno Pero aquí estamos Para Para lo que se ofrezca Al que venga Bueno Ahí si quiere mandar un saludo A alguien Pues a La persona que me Te hizo el favor De De dar para Cena de año nuevo Y ya Sí Y a todos los chamacos Pues que en vez de que anden De De maldosos Pues que se dediquen a trabajar Exactamente A ganarse un 5 honradamente Bueno jefe Pues mucho gusto Igualmente Nos vemos Cuídense mucho Y que Dios lo bendiga Igualmente Bye Un buen mensaje El que nos dice El señor De que dejemos de andar De Evones Y nos pagamos A chambear Está bien Es El ejemplo No nada más Hablado Sino mostrado Siempre que hemos venido Últimamente Más por lo de la construcción De la casa Que estamos haciendo Aquí en Morelia Bueno Remodelando Pues es una que ya tenemos Este Siempre lo veo al señor Y nunca se ha rajado O sea A pesar de que hay gente Que le da Una moneda Depende de su posibilidad Un billete Un billete de 20 Un billete de 50 Pues yo estoy seguro Que el señor Se los gana a pulso Las propinas Que la gente le da Y yo creo Que primeramente Dios Y gracias a Dios Le va bien Porque lo hace Con buena voluntad Ya nos dijo ahí Su edad Ya está grande el señor Pero está Ahora sí que de buena madera Como dicen por ahí Y a seguir le echando ganas Amigos Y vamos a seguir Este Entregando unos bonos Que nos faltan Y aquí se los vamos a estar Mostrando Saludos y bendiciones Que Dios los bendiga Y Ahorita Seguimos Un día muy frío Muy 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 frío Andamos aquí en Morelia Venimos a Unos rumbos Que ya tenemos Mucho tiempo Que no venimos Andamos con Pau Y los niños Nomás Que los niños Se quedaron tantito Aquí en la camioneta Esperándonos Porque No sé si reconozcan La casa Venimos a buscar A la señora Ana María Hola amigo ¿Qué? ¿Dónde está tu mamá? ¿Para qué? Traemos un apoyo ¿De qué? De De unos que veníamos Antes a verlos Si no te acuerdas No está ¿No está tu mamá? No ¿Nada más estás tú? Sí ¿Tu mamá dónde fue? A Al doctor Sí ¿Crees que se tarde mucho? Sí Sí Bueno Sale pues amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien ¿Sí? Sí ¿Merezco una coquita? ¿O una coquita? Sí Es un perrito que está Bravo ¿Verdad? Sí ¿Y tu hermano? Ahí está Ahí está ¿Lo estás cuidando? Sí ¿Sí? ¿Se va a tardar mucho Tu mamá? Sí Ok Déjame ver Y ahorita te traigo Para una coquita ¿Sale? Sí Como ya pudieron ver No se encuentra Con la señora La María Ya saben que su hijo Este Se queda cuidando Al otro muchacho Es una situación difícil Y Estamos pensando En que Dejarle el dinero A él Yo A lo que platiqué Con la señora Pues sí le obedece Lo que le dice Entonces ahorita Yo le voy a decir Que sí Le voy a dar El dinero Pero que se lo dé A su mamá Y El mayor temor Que tengo Bueno Que no sé Tal vez No lo sé Pero él me dijo Que si le daba Para una coca Porque pues tal vez Tenga ganas de una coca O tenga sed Pero Yo a lo que me refiero Es de que Si le damos el dinero No se vaya a salir Y deje a su hermano solo No sé cómo O sea Cómo Están ellos Constantemente Pues Organizados Para que Para que Si les deja De comer su mamá O todo eso Entonces pues Darle dinero Puede ser que cambie La situación Pero pues este Bueno es para ellos Aquí lo tengo Y se lo voy a dejar A él Pero si le voy a decir La instrucción De que Se lo dé a su mamá Que se lo mandaron A ellos A su familia Pero que se los dé a su mamá Le voy a preguntar Por su hermana Porque su hermana También a veces Estaba aquí con ellos Como que iba y venía Por lo que ya Han visto en los videos De que Pues Creo Al parecer Tiene una adicción No lo sé bien Pero Si está Vamos a preguntarle Y Le vamos a entregar Este Este bono navideño Ya Ya venimos otra vez Si Este Se fue al doctor Tu mamá Si Y tú estás cuidando A tu hermano Si Ok ¿Cómo sigue tu mamá? Bien ¿Cómo sigue de lo que tenía Aquí en el estómago? Bien ¿Ya mejor? Si Ok Y tu hermana Está anexada Está aquí contigo Pero está anexada Está anexada Otra vez está anexada Si Oh bueno ¿No te acuerdas de mí? ¿Ya te acordaste de mí o todavía no? Si Si Bueno Mira Les mandaron Un bono navideño Por el mes de diciembre Para ti Para tu hermano Para tu mamá Para que se Cenen algo Se coman algo Se tomen algo Lo que ustedes quieran ¿Sale? Se lo das a tu mamá Cuando venga Y le dices Que se lo trajimos De parte de acá Del canal Que se los manda El señor De Modesto, California ¿Sale? Sí No te vayas a salir Aquí te acabas cuidando A tu hermano ¿Sale? Sí Sale pues amigo Cuídate y que Dios te bendiga ¿Sale? Sí Nos vamos a irle adiós a la gente Adiós Ya luego me da esta mi coquita ¿Mande? Luego me da ¿Te traigo una coquita? Sí ¿De cuál coca quieres? Sí Este De aquí unos sesenta ¿Una de seiscientos? Sí ¿Por aquí donde hay una tienda? Yo te llevo Pero para que no dejes a tu hermano Dime dónde yo te la traigo Aquí se quitas ¿Hacia allá? Sí Ahora ya Bueno Déjame te la traigo Ahorita te toco Dale No se le olvidó No se le olvidó De la coquita Y está bien Qué bueno Que me recordó También a mí Nada más que no hice Lo de irse la a traer Porque no sabía Dónde estaba la tienda Pero ya que me dijo Ya la encontré Y déjame Voy a traerle su coquita Si me la está pidiendo Ningún que no Le haga un parillo ¿Verdad? Con una coquita Éxito Ya conseguimos la coquita Y unas papitas También para que Se coma a gusto Bueno Se tome a gusto Su coquita Con unas papitas Una coquita Y unas papitas ¿Sí te gustan esas papas? ¿O no? ¿Sí? ¿Le das a tu hermano Poquita papita? Sí Sale Nos vemos pues amigo Cuídate Que Dios te bendiga Un cuidador El muchachón El 14 de noviembre Siempre quedará en la historia Nunca vamos a olvidarlos Que Dios los tenga en su gloria